Historia de la Orden de los Agustinos. Nuestra orden reconoce a San Agustín desde sus inicios como padre, maestro y guía espiritual, ya que de él recibe su regla, nombre, doctrina y espiritualidad. Const. 2. San Agustín, después de su conversión se reunió con sus amigos para servir a Dios, organizando la vida según el ideal de los hechos de los apóstoles. Primero se establece en la ciudad de Tagaste como laico, y después, ya como sacerdote, en Hipona. Escribe una regla de vida que siguen las comunidades y que hasta hoy la tiene la Orden de San Agustín y numerosas órdenes y congregaciones. Después de la muerte de S. Agustín, 430 d.C., los bárbaros invaden el norte de África y la caída del Imperio Romano es inevitable. Los miembros de las comunidades iniciadas por San Agustín huyen de la persecución y se establecen en regiones de Europa. Estas pequeñas comunidades viven, durante siglos, siguiendo la regla y el espíritu agustinianos, como eremitas. En 1244, convocados por el Papa Inocencio IV se reúnen estas comunidades, dando inicio así a la historia de la Orden. En 1256, el Papa Alejandro IV dio un nuevo impulso a la Orden a través de la bula, Lisset Ecclesiae Catolicae, el ideal agustiniano se extendió y la Orden creció llegando hasta las Américas, Asia y nuevamente implantada en África.